Las principales acciones en las que hemos realizado desde 2015 son las siguientes. En diciembre de 2015 asistimos a la cumbre del cambio climático en París, la conocida como COP21, y este encuentro nos ofreció una visión global del problema del cambio climático y sus impactos en la vida de las personas, especialmente de los más vulnerables. Posteriormente, en mayo de 2017 participamos en un campamento sostenible internacional y una perifinación a Fátima, donde llevamos a la práctica la conversión ecológica. Tras estas experiencias comenzamos nuestra propia conversión ecológica personal, pero también tuvimos la responsabilidad de transmitir a más jóvenes este compromiso, y no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Por eso nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para que más jóvenes se comprometan a cambiar su estilo de vida? Y hemos realizado muchas iniciativas, como por ejemplo participar en el encuentro de consiliarios y las jornadas de formación de manuscritas en 2017, visitar algunas delegaciones que nos lo pidieron, acudir a medios de comunicación, etc. También ya en el año 2018 comenzamos a trabajar intensamente en cada una de nuestras ciudades. Por ejemplo, hemos dado a conocer y participado en el concurso de fotografía Inspirar el Cambio a través de tu objetivo de Blitzet. Hemos organizado un recorrido con la exposición de las fotografías a través de cinco universidades españolas. Durante las exposiciones aprovechamos la oportunidad para mostrar el documental de la campaña Historias de Cambio y hacer talleres sobre este documental en las universidades. Fruto de este trabajo, Manos Unidas tuvo el privilegio de participar en la Conferencia Internacional organizada por el Vaticano, como conmemoración de los tres años de la publicación de la encíclica de la Laudato Si. En la inauguración de esta conferencia intervinieron cinco jóvenes, uno de cada continente, y fue una joven de Manos Unidas la que representó a todos los jóvenes europeos. Todo un mito para nosotros y para Manos Unidas. También estuvo presente como asistente nuestra vicepresidenta Guadalupe. Además, todos los asistentes a la conferencia tuvimos la oportunidad de asistir a una audiencia con el Papa. El Más de Navarra es un proyecto, iniciado en los 80, un proyecto cooperativo que tenía como objetivo principal fomentar la educación ambiental. El Más genera su propia, funciona toda la parte de energías renovables y en cuanto a la alimentación, también produce sus propios alimentos, procedentes de agricultura ecológica, de productos locales y de temporada. Y eso fue muy, la verdad que fue muy bueno, porque fueron muy bien acogidos allí y la verdad que estaba todo muy rico y bueno, estuvimos muy contentos. Y cuando llegamos al campamento, durante sus cuatro días, bueno, el primer día llegamos allí y hicimos presentaciones, porque claro, nosotros lo hacíamos entre nosotros, únicamente algunos lo hacíamos, pero otros no. Entonces, gracias también a la participación de Roberto y su dinámica, pues, fue más fácil. Y también conocimos más a fondo las campañas de Manos Unidas, que han hecho el planeta de muchas personas, y las ideas del planeta combates la pobreza, así como las actividades realizadas en este momento, que son las que ha comentado la otra hace un año. En cuanto a la tercera jornada, comenzamos con una pequeña excursión a la cueva de Cerdania, que estaba al lado del MAS. Y bueno, y también por la tarde, trabajamos en grupos, comenzamos a trabajar el recalogo sostenible, que es el paráctico de este campamento sostenible. En esta siguiente imagen, bueno, no, cambien para atrás, volvemos, y me faltan fotos por comentar. ¿Antes? Antes, sí. Estas fotos que quería comentar, la de la esquinita, de la izquierda, estábamos en torno a largo. Cada día, bueno, sí, durante varios momentos del día, pues, nos llevamos allí y era como nuestro lugar de encuentro. Siempre estábamos juntos haciendo los talleres, pero allí como que nos abriamos y expresábamos nuestros sentimientos. O sea, contábamos qué estábamos viviendo, qué sentíamos, qué nos había llegado. A mí me encantó. O sea, eran momentos mágicos, como muy íntimos, que había como mucha complicidad entre todos nosotros, y fue muy bonito. Y ya, ahora sí pueden seguir. Como hubo ese final del campamento, pues, teníamos que proyectar algunas de nuestras pinceladas, aunque ya no estábamos de nuestra opinión, pero nuestros testimonios, ¿no? Qué significó para nosotras el campamento. Para Ali y para Miriam nos muestran lo mucho que aprendieron. Para José, el campamento fue la puerta a un nuevo modo de vida y fue esperanzador. Paloma, que está por aquí, nos descubrió. Para Laura Gascón fue un impulso para seguir con su labor y pudimos llegar al que nos interesa. Carla se entusiasmó al sentir la responsabilidad de transmitir este cambio. Para Belén fue motivador desde el primer momento. Laura Menéndez da gracias al Papa por este encuentro. Y Adrián se enriqueció de nuestra diversidad. Ninguno de los jóvenes que aceptamos la invitación para participar nos imaginábamos lo que íbamos a vivir en el mar de Noguera y lo que Manos Unidas nos iba a regalar. Y por eso queremos aprovechar que estamos aquí para darles las gracias al maravilloso equipo que organizó y que lo dio todo para que el campamento saliera como salió, que fue un éxito. Y a Manos Unidas en general a todos ustedes porque han hecho que nosotros podamos vivir esto. Los que han participado en el campamento dieron a conocer sus experiencias en los medios de comunicación de sus localidades y de sus ciudades. Como es el caso de Miriam de la delegación de Teruel en una entrevista de Radio Ebro. Marta Sánchez de la delegación de Mallorca que fue entrevistada en la televisión. En Valencia algunas de las entidades han difusido el campamento en nuestro real y nuestro descargo como son la Coordinadora de ONG de la Comunidad Valenciana y la Facultad de Teología Vicente Ferrer que han dado mucha difusión a nuestro evento. Así como algunos medios de comunicación, el periódico de aquí, la agencia AMAN y para el aula. Todos estos impactos han sido muy importantes porque en el primer campamento de Manos Unidas ha llegado a muchísimas personas, a muchísimas personas dentro y fuera sobre todo del ámbito de Manos Unidas. Por otro lado, como broche de oro a estas actividades que han venido realizando durante estos tres años dentro de las campañas Cuidado por el Planeta y Cuidado de las Personas Cuidado por el Planeta en diciembre se llevará a cabo una nueva cumbre por el cambio climático la COP24 que va a tener lugar en Polonia, en Cartovice y en esta actividad nuevamente van a participar cinco de los jóvenes que han estado en este campamento sostenible. Ellos dicen expresamente que entre otras cosas se quieren proponer para ser agentes de cambio, agentes de formación y de transformación, de hacer talleres, etcétera, etcétera. Entonces, ayer estuvimos dando muchas vueltas a qué podíamos hacer, salieron muchas ideas. De todas esas ideas las pasamos por el colador de lo razonable, lo posible, según nuestros recursos, etcétera, etcétera. Y al final nos hemos quedado con lo siguiente, que es lo que queríamos compartir. Nos hemos planteado, como nos han planteado hoy, acompañados por nosotros, como jóvenes a lo largo del año 2019 en algunos lugares, que ya iremos viendo en función de las posibilidades, trabajar con dos actividades fundamentales. Una tiene que ver con todo el tema de alimentación. Estamos muy inspirados en el taller de desperdicio de alimentos que tuvimos en el campamento, que ya habéis mencionado, que nos dio María José, porque el desperdicio de alimentos no es más que un taller que temáticamente nos permite tocar toda la problemática que hay en torno a la alimentación y que hemos estado trabajando en la campaña en estos tres años, en la campaña de manos unidas. Nos parece que es una buena oportunidad para trabajar con otros jóvenes o en otros espacios. Así que esta es una idea. La segunda es, de la misma manera que desde CITSE, durante este año que está terminando, hemos tenido un vídeo sobre estilos de vida, sobre historias de cambio, historias de personas cotidianas de diferentes partes del mundo, que con su manera de vivir intentan vivir de otra manera que sea más solidaria y sostenible, pues vamos a tener un mismo documento gráfico, pero esta vez centrado en la cuestión de la energía, como tanto en la producción, el consumo, el uso, el acceso a la energía, tiene mucho que ver también con el cuidado del planeta, con la gente más pobre, etc. Entonces la segunda gran actividad que se nos ocurría era poder montar talleres o videoforums en torno a este vídeo que lo tendremos disponible después de Polonia, ahora a finales de diciembre. Ambas cosas, sea lo que cada uno de estos chicos y chicas decida promover en su localidad, en diálogo con su delegación, puede ser una de las actividades, pueden ser las dos, puede ser en la delegación, puede ser en la universidad, en la parroquia, en los colegios, todo depende de la iniciativa que vayan tomando ellos en el diálogo que vayan teniendo las delegaciones. Bueno, pues todo esto para poder hacerlo, lo que ayer comentábamos es que necesitamos previamente formarnos para poder ser replicadores de todos estos pensamientos, con lo cual decidimos también que en enero o en febrero nos íbamos a juntar un fin de semana para poder hacer un taller de preparación de talleres que permita que ellos tengan las capacidades, los materiales, etc., etc., que les facilite, que les permita ser replicadores de todos estos mensajes. Y luego ya, a lo largo del 2019, pues iremos haciendo una u otra actividad. Y por último, cualquiera de estas dos actividades pensamos vincularlas, al final, en todos los lugares donde se haga, con una especie de concurso fotográfico que pueda vincular los dos temas, pero todavía está todo verde, solamente lo dejamos así como idea. Conceder a lo mejor una o dos personas que estén convencidas en todo esto, que estén aquí guiando, no sería tan comunicado. O sea, porque estamos en un mes que comía falta el verano. ¿Os parece? Y yo quería decir que las delegaciones que estamos trabajando en Enlace por la Justicia, que es una campaña muy en línea con la de CIS, sobre cuidamos el planeta, lo de la pobreza, ¿no? Estamos también intentando algunas actividades con jóvenes. En concreto, tuvimos una proyección en la universidad, sobre la película de Dicapri, antes que sea tarde, ¿no? El cambio climático y eso. Pues que a lo mejor estamos puñando esfuerzos, podíamos también hacer algo, ¿no? Por lo menos nosotros contactaremos con los de Vigo, que tenemos más cerca. No sé si uno solo no está en Santiago estudiando. Y bueno, aprovechar y unir esfuerzos, que creo, bueno. Y felicitaros. Yo soy Laura, de la delegación de Secorio Castellón. Teresa, de Servicios Centrales Voluntaria. Gracias. Natalia, de Tenerife. Adrián y Alicia, de Vigo. Y a la vez de Murcia. Gracias. Aplausos. Por favor, le voy a dar ese aplauso que están dando todos. La verdad es que el campamento ya sabía que había sido un éxito. Estaba justo ver los asuntos, estaba justo ver vuestros testimonios. De verdad, estoy convencido de que estáis. Realmente es una esperanza, porque, oye, ver una mesa con tantos jóvenes, todos los otros que hay detrás, que no sé si lo vosotros recomiendo, es de gusto y enhorabuena. Y gracias por vuestro compromiso y, además, gracias, porque esto va a haber transmitido a todos los otros, para hacer una mesa. O sea, que gracias por ver todo. Hay un trabajo que se debería de estar haciendo en todas las generaciones, conectar con personas más jóvenes en las diócesis de distintas maneras. Pero, de alguna manera, desde campañas, y se lleva como dos o tres años, a raíz de todo lo que se ha movido en Cidse, sobre jóvenes, la COP21, la Laudato Si, etcétera, etcétera, se empezó a dinamizar un grupo de jóvenes que, primero fueron al encuentro de la COP21 en París, luego estuvieron en Fátima, haciendo un campamento sostenible con otra gente joven de distintas organizaciones católicas, y se les ocurrió hacer un campamento, una experiencia de un campamento sostenible este verano en Castellón, que ha resultado en el que participaron gente que está directamente trabajando en alguna delegación. Gente que era cercana porque conocían sus parroquias de origen la existencia de manos unidas y habían participado en algunas actividades. Y gente pillada al vuelo. Como la experiencia ha sido positiva, y hay una serie de talleres y de trabajos que se podrían replicar, a lo mejor no como un campamento, pero sí como una actividad de fin de semana en las diócesis o en distintos grupos de diócesis, para poder hacer un acercamiento a gente joven de la diócesis. Sabiendo que no todo el mundo va a participar, pero que si desde manos unidas tenemos una actividad o una postura activa de trabajo, de acercamiento a gente joven que haya por las diócesis, va a ser una oportunidad. Ellos estuvieron ayer haciendo un taller. No sabemos las propuestas que traen. Probablemente a lo mejor hacen peticiones a las delegaciones, pues a lo mejor de cambios de horario, que eso sería muy básico, de que si se acercan a una delegación o a un grupo de manos unidas se les dé participación activa en el trabajo. Bueno, no sé las cosas que habrán. Pero que estemos abiertos a que son ideas nuevas, que no nos sintamos enconceptados, pues, por la tradición de funcionamiento, por las inercias, que tenemos capacidad de... o que hay ciertas personas dentro de la organización que nos pueden a lo mejor remover un poco para llegar a los actores de población a los que realmente llegamos. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, si recuerdan, el año pasado acabamos nuestra intervención aquí lanzando una pregunta en el aire. ¿Por qué no soñar con un campamento sostenible para jóvenes de manos unidas? Pues, después de un año de soñar y de mucho trabajo, este es el resultado. ¿El vídeo? Hoy hemos estado trabajando en el cargo junto de este campamento. Soy Lito. Soy Esperanza. Soy Alejandro. Soy Miguel. Soy Carla. Soy Elena. Soy Berén. Soy Esperanza. Soy Marta. Soy Natalia. Soy María Costa. Me llamo Eliborio. Me llamo Teresa. Mi nombre es Karen. Soy Alicia. Hola, yo soy Yaita. Estamos en este campamento sobre el campamento sostenible. Hoy hemos estado trabajando de cargo junto a este campamento. Son 10 armas muy útiles y muy simples. Es una herramienta muy buena para que todos ganemos nuestra vida con unos tips que han regalado ahora muy sencillos. Esta mañana hemos estado trabajando sobre la encíclica de los datos y hemos hablado sobre el cambio climático. Poder ver realmente que las hernos tienen una aplicación real, que se utiliza, que funciona, que el cambio es posible y que hay mucha gente joven que tiene muchas ganas de hacer cosas. Ver cuánta gente comprometida con el medio ambiente, porque es muy difícil en la sociedad que vivimos encontrar gente que se preocupa por la adrenal y que se preocupa por el mundo por nuestra planeta. Estamos descubriendo formas de vida sostenible, estamos descubriendo formas de energía renovable. ¿Cómo vivir? Como una forma mucho más sostenible, es algo que al final, pues, yo estoy expresionando lo que yo veo en mi vida. La ignorancia se ha robado. La ignorancia sobre el cambio climático se ha robado y eso siempre lo tiene que pasar. Porque nosotros ya no somos herederos. O sea, nosotros ya no venimos aquí. Nosotros estamos pequeños. De hecho, me siento muy contento porque esto para mí supone un cambio, verdaderamente, un cambio de mi mentalidad. Está siendo una experiencia verdaderamente fantástica. Y, pues, maravillado y feliz de haber tomado esta decisión. Y creo que ha sido la mejor decisión que yo le pude tomar. Decir, sí quiero ir, sí quiero venir y sí quiero, pues, involucrarme. En cuanto a este campamento, la verdad es que me ha cambiado la vida. porque he entendido que hay que cambiar nuestra forma de vivir para poder mantener el mundo en el que vivimos. Este campamento me ha servido para darme cuenta que Manas Unidas puede tomar toda mi vida y que me puede llenar mucho y que yo puedo dar todo lo que pueda de mí para poquito a poquito hacer un buen esfuerzo. En primer lugar, hoy queremos daros las gracias por permitirnos participar en estas jornadas y tener este espacio para el diálogo. Queremos presentaros el campamento sostenible para jóvenes que hemos organizado, tanto a algunos jóvenes de diferentes delegaciones, junto al departamento de campañas. El origen de este campamento es la campaña Cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas. Lanzada por CICSE, que es la alianza internacional de 18 organizaciones católicas de desarrollo a la que pertenece Manas Unidas. Ya conocéis. La campaña se inició en 2015 y se inspira en la antíquica Laudato Si, en la que el Papa Francisco nos llama a un compromiso con un mundo más justo y sostenible, a través de un estilo de vida más sencillo y menos consumista. Por ello, uno de los fines de esta campaña es crear una red internacional de jóvenes voluntarios comprometidos por el cambio y que estos jóvenes participen en acciones internacionales sean luego capaces de replicar estas acciones a nivel local en sus ciudades. Las principales acciones en las que hemos realizado desde 2015 son las siguientes. En diciembre de 2015 asistimos a la cumbre del cambio climático en París, la conocida como COP21, y este encuentro nos ofreció una visión global del problema del cambio climático y sus impactos en la vida de las personas, especialmente los más vulnerables. Posteriormente, en mayo de 2017, participamos en un campamento sostenible internacional y una perifinación a Fátima, donde llevamos a la práctica la conversión ecológica. Tras estas experiencias, comenzamos nuestra propia conversión ecológica personal, pero también tuvimos la responsabilidad de transmitir a más jóvenes este compromiso. Y no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Por eso nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para que más jóvenes se comprometan a cambiar su estilo de vida? Y hemos realizado muchas iniciativas, como por ejemplo, participar en el encuentro de consiliarios y las formadas de formación de Manos Unidas en 2017, visitar algunas delegaciones que nos lo pidieron, acudir a medios de comunicación, etc. También, ya en el año 2018, comenzamos a trabajar intensamente en cada una de nuestras ciudades. Por ejemplo, hemos dado a conocer y participado en el concurso de fotografía inspirar el cambio a través de tu objetivo de CICSE. Hemos organizado un recorrido con la exposición de las fotografías a través de cinco universidades españolas. Durante las exposiciones, aprovechamos la oportunidad para mostrar el documental de la campaña Historias de Cambio y hacer talleres sobre este documental en las universidades. Fruto de este trabajo, Manos Unidas tuvo el privilegio de participar en la Conferencia Internacional organizada por el Vaticano, como conmemoración de los tres años de la publicación de la encíclica de la Laudato Si. En la inauguración de esta conferencia, intervinieron cinco jóvenes, uno de cada continente, y fue una joven de Manos Unidas la que representó a todos los jóvenes europeos. Todo un hito para nosotros y para Manos Unidas. También estuvo presente como asistente nuestra vicepresidenta Guadalupe. Además, todos los asistentes a la conferencia tuvimos la oportunidad de asistir a una audiencia con el Papa. Y ahora, ya pasamos a transmitiros todo lo vivido en el campamento. Tan solo mencionar que este surge como la réplica del campamento internacional de Portugal, con la finalidad de poder llevar el mensaje de la campaña a más jóvenes de Manos Unidas. Bueno, como ya saben, este año se ha celebrado desde Manos Unidas el primer campamento sostenible para jóvenes. Tuvo lugar en Castellón, directamente en el Banco de Novena, del 19 al 22 de julio. Bueno, durante estos cuatro días, nos reunimos 23 jóvenes, los clientes de las delegaciones de Manos Unidas de Alicante, Barcelona, Castellón, Saén, Mallorca, Murcia, Tenerife, Teruel, Valencia, Vigo y de los servicios centrales. De Madrid, acompañados también por un equipo organizador, y por el número de la campaña IPSE, Cambios por el Planeta, tenemos a las personas. El objetivo principal de este campamento era generar una conciencia individual y colectiva frente al gran problema social y medioambiental al que se enfrenta el planeta actualmente. Y para ello, tomamos como guía principal la encíplica del Papa Francisco Laudato Si. El lugar para celebrar el campamento, como ya he dicho, fue en Mazenoguera y fue el lugar más adecuado, yo creo, para celebrar el campamento. Además de que no teníamos cobertura allí. Pues, fue muy positivo. El Mazenoguera es un proyecto, en los años 80, un proyecto operativo que tenía como objetivo principal fomentar la educación ambiental. El Mazenoguera genera su propia, funciona a partir de energías renovables, y en cuanto a alimentación, también producen sus propios alimentos, procedentes de agricultura ecológica, de productos locales y de temporada. Y eso fue muy, la verdad que fue muy bueno, porque fueron muy bien acogidos aquí, y la verdad que estaba todo muy rico, y bueno, estuvimos muy contentos. En cuanto al programa del campamento, durante esos cuatro días, bueno, el primer día, llegamos allí, y hicimos presentaciones, porque claro, no nosotros lo hacíamos entre nosotros, únicamente algunos lo hacíamos, pero otros no. Entonces, gracias también a la participación de Roberto y su... su orgánica, pues, fue más fácil. Y también conocimos más profundo las campañas de Manos Unidas, como cuando el planeta aprendemos a las personas, y si quieres ver el planeta, combates la pobreza. Así como las actividades de realidad en este momento, que son las que ha comentado la otra hace un año. La segunda jornada, se centró en trabajar más a fondo la artística del Audato Si, entre todos, sobre el cuidado de la comunidad. En cuanto a la tercera jornada, comenzamos con una pequeña excursión a la cueva de Cerdania, que estaba al lado de mi, en Mas. Y, bueno, y también por la tarde, trabajamos en grupos, comenzamos a trabajar en el Decalogo Sostenible, que es el principal fruto de este campamento sostenible. Esta excursión, la verdad, que fue muy... fue muy positiva, y bueno, para todos, porque la hicimos pausadamente, y durante el camino, le hicimos algunas pausas para poder meditar y conectar un poco con la naturaleza. Y yo creo que esta excursión se hizo en el momento perfecto del campamento, porque ya era un momento en el que ya los conocíamos, y sirvió como para conectar también, yo creo, con nosotros mismos, y un poco ya meditar, sobre todo lo que habíamos estudiado los días anteriores, porque el campamento fue muy intenso. Teníamos muy poco tiempo, entonces tuvimos también que... estábamos bien organizados, y teníamos todo muy planeado, entonces también teníamos un poco que procesar toda la información recibida. Y ya, bueno, el último día, él puso punto y final a ese campamento, donde, cuando comenzamos su Decalogo de Compromisos, y, bueno, y celebramos, y dando horas, y celebramos, y celebramos una colistia, por el... obligada por el portulario de Monas Unidas de Valencia. La verdad es que cuando el campamento terminó, yo creo que todos teníamos sentimientos encontrados, porque por una parte estábamos muy orgullosos y muy felices de haber vivido estos cuatro días, pero por otra parte también estábamos un poco tristes, porque había sido algo muy bonito para todos, y también nos daba mucha pena despedirnos, porque bueno, aunque estaba claro que nos vamos a volver a ver, cada uno pertenece a una parte de España, pero bueno, lo positivo es que unos meses después estamos aquí, y tenemos muchas cosas planeadas para el futuro, así que bueno, eso es lo importante. Bueno, pues tras la reflexión de Teresa, que compartimos todo, y tras estas imágenes que se tomaron ahí durante el campamento, pues llega el resultado final, que es para los que fuimos, y es como la reflexión y el trabajo de estos cuatro días en el marco, reflejado en un decálogo, que ya habéis visto porque está por aquí, lo tienen en sus casquetitas, y el decálogo son diez acciones muy completas que nos pueden acompañar en nuestro día a día, y con las que estamos, todos los jóvenes que fuimos, y también las peticiones, ustedes también, ustedes muy comprometidos, porque son iniciativas muy fáciles que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, porque, como ven, se divide en cuatro ámbitos, que son estos cuatro ámbitos muy centros, ¿no? que con la familia, con los amigos, en la universidad, donde el trabajo, y en manos unidas, por lo que no hay excusa de decidir, ay, no, no, son acciones muy completas, no, son acciones muy básicas, muy sencillas, a las que podemos comprometernos muy fácilmente. Y si todas las personas que estamos en esta sala aceptamos esta fita, este decálogo como un regalo, una oportunidad que se nos da para cambiar por el planeta, yo creo que podríamos crear una red inmensa de personas comprometidas y del cambio, y solo tenemos que creérnoslo y confiar y llevarlo a cabo. Ahora estas fotos son tomadas allí también, y son el reflejo de algunos momentos del campamento que nos lleváramos a valorar y a recepcionar, a apreciar nuestro entorno, porque más es un lugar mágico. Y, sobre todo, nos ayuda a fortalecer nuestro compromiso. En esta foto en concreto, María José nos daba un taller sobre el testifazo de alimentos que algunos de ustedes también han recibido. Y conocemos a María José, sabemos que es una persona extraordinaria, y así que, ¿os podéis imaginar lo que nos llegó el taller? Fue conmovedor, o sea, salimos como... Fue como un golpe de realidad de decir, esto está pasando y nosotros no queremos formar parte de ello, y tenemos que cambiar, algo hay que cambiar. Y, en esa siguiente imagen... Bueno, no, también para atrás, volvemos, que me falta una foto por comentar. ¿Antes? Antes, sí. Estas fotos que quería comentar, la de las quinitas, de la izquierda, estábamos en torno al árbol. Cada día, bueno, sí, durante varios momentos del día, pues, nos íbamos allí y era como nuestro lugar de encuentro. Siempre estábamos juntos haciendo los talleres, pero allí como que nos abriamos y expresábamos nuestros sentimientos. O sea, contábamos qué estábamos viviendo, qué sentíamos, qué nos había llegado. A mí me encantó. O sea, eran momentos mágicos como muy íntimos, que había como mucha complicidad entre todos nosotros y fue muy bonito. Y ahora sí pueden seguir. Y, como habló ese final del campamento, pues, queríamos proyectar algunas de nuestras pinceladas y queríamos que damos nuestra opinión, pero nuestros testimonios, lo que significó para nosotros el campamento. Para Alí y para Miriam, nos muestran lo mucho que aprendieron. Para José, el campamento fue la puerta a un nuevo modo de vida y fue esperanzador. Paloma, que está por aquí, nos descubrió. Para Laura Gascón, fue un impulso para seguir con su labor y pudimos llegar al camino de Teresa. Carla se entusiasmó al sentir la responsabilidad de transmitir este cambio. Para Belén fue motivador desde el primer momento. Laura Menéndez da gracias al Papa por este encuentro. Y Adrián se enriqueció de nuestra diversidad. Ninguno de los jóvenes que aceptamos la invitación para participar nos imaginábamos lo que íbamos a vivir en el Majenoguera y lo que Manos Unidas nos iba a regalar. Y por eso queremos aprovechar que estamos aquí para darles las gracias al maravilloso equipo que organizó y que lo dio todo para que el campamento saliera como salió, que fue un éxito. Y a Manos Unidas en general a todos ustedes porque han hecho que nosotros podamos vivir esto. Bueno, esto todo que vinimos trabajando en el campamento se podría haber quedado ahí, pero como habría sido una pena, pues todos estos meses, bueno, no han pasado tantos, pero a raíz del campamento hemos estado tomando conciencia de las consecuencias de nuestro estilo de vida y hemos empezado a realizar cambios. Y como ha sido nosotros, hemos empezado a sustituir las bolsas de plástico por bolsas de tela, hemos reducido el consumo de plásticos en general, programamos más nuestras compras para tener que desperdiciar nuestra comida y más cosas. Pero además no hemos querido quedarnos solo en el ámbito de lo personal, hemos querido ir un poco más allá y hemos estado realizando diversas actividades para transmitir nuestra experiencia en el campamento y además el decálogo a nuestros distintos entornos. Por ejemplo, Lucía de la delegación de Valencia presentó el decálogo en una reunión de voluntarios, animó a que en la sede se clasificaran los residuos para su reciclaje y se reunió con el responsable voluntario para explicar el recorrido de la campaña y además tiene previsto contar la experiencia en su grupo de parroquia. Esperanza y Carmen de Jaén se reunieron con los voluntarios para dar a conocer los vidos en el campamento y tienen confirmado un espacio en la asamblea de su delegación. Alejandro se ha puesto en contacto con la delegación de Pamplona para completar una visita y contar la experiencia. Marco y Claudia del departamento de Campañas han impreso el decálogo y lo han situado en varios lugares visibles de servicios centrales. Natalia de la delegación de Tenerife visitó la delegación y se entrevistó con su delegada. También participó en un taller de sostenibilidad y los ODS en la Universidad de La Laguna y allí dio a conocer nuestro decálogo. Giorgio de Cidse hizo copia del decálogo y lo colgó en la sede de Cidse de Bruselas. José Armando ha visitado la delegación de Barcelona y ha hablado con su presidente delegado. También aprovechó una charla que debía dar en su clase de inglés para hablar de su experiencia en el campamento. Pedro Pablo y Anabel visitaron la delegación de Murcia y estuvieron hablando con su delegada. Roberto del departamento de Educación de Servicios Centrales está mostrando el decálogo en sus cursos de profesorado. Laura de la delegación de Senor de Castellón ha enviado la información del campamento a los organizadores de la conferencia internacional por el tercer aniversario de la encíclica Laura Tosí. Y junto a sus compañeros de trabajo están diseñando unas campañas de sensibilización para reducir el uso de botellas de plástico en la universidad. Fran de la delegación de Alicante ha hecho el mismo unos recipientes para separación de residuos para separación infantil y le ha enseñado a los niños la importancia de reciclar. Gracias. Y ahora mi compañera Alicia va a hablar de lo que hicimos en Antigua. En Antigua, tanto a Adrián y Morio como a María y yo hemos realizado algunas iniciativas conforme era la delegación a hablar de la presidenta de la delegación. Hemos realizado algunas iniciativas como ir a la delegación a hablar de la presidenta. Hemos expuesto con una pequeña presentación a los voluntarios y miembros de nuestra delegación. También hemos realizado una oración de jóvenes en la diócesis enfocada un poco en la encíclica de los datos sí que hemos trabajado en el campamento. Hemos dado alguna dinámica que nos han presentado el equipo organizador. Y estas y algunas más han sido las iniciativas que hemos realizado desde distintos puntos de la geografía española. Ya nos estamos pendientes de que se realicen alguna más. Me unmo al agradecimiento a todo el equipo organizativo y a todo el equipo de Manos Unidas. Muchas gracias. 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 Loche de oro a estas actividades que hemos venido realizando durante estos tres años dentro de las campañas Cuidado por el Planeta y Cuidado de las Personas Cuidado por el Planeta. En diciembre se llevará a cabo una nueva cumbre por el cambio climático, la COP24, que va a tener lugar en Polonia, en Cartovice. Y en esta actividad nuevamente van a participar cinco de los jóvenes que han estado en este campamento sostenible. Es una ocasión muy importante para participar dentro de las actividades que, como sociedad civil, van a llevar a cabo dentro de las actividades en paralelo a la cumbre del cambio climático. Los participantes de esta COP24 van a ser liderados por la delegación de Valencia, nuestra voluntaria Lucía. Van a estar los jóvenes de Natalia, de Tenerife, Teresa, de Madrid, Alejandro, también de Madrid, y el compañero voluntario de Murcia, Pedro Pau. Y Alice de Vigo. Cid se partitiva con unos 100 voluntarios aproximadamente de distintas ONG católicas de todo el mundo, de toda Europa y de todo el norte de América. Por lo que es un encuentro realmente muy importante a nivel mundial con una gran repercusión. Esta actividad va a tener lugar los días entre el 6 y el 10 de diciembre. Y, como digo, tendrá gran repercusión en las vidas personales de nuestros jóvenes que participarán en ella, quienes volverán con experiencia de primera mano para promover la justicia climática en sus ámbitos de actuación locales, en sus elecciones, en sus universidades, en sus entornos de amistades, de familia y en sus trabajos. Vemos, por tanto, cómo Manos Unidas puede ofrecer actividades muy interesantes a los jóvenes de nuestras ciudades que los motiven a unirse a nuestro nuevo trabajo y a aportar ideas frescas y entusiasmo a nuestras delegaciones. También, desde aquí, queremos transmitir nuestro compromiso con nuestras delegaciones para apoyar a estos nuevos jóvenes que estén, ayudarlos a llevar a cabo sus ideas siempre con el apoyo de los voluntarios y participantes de la organización más experimentada. Y siempre adaptándonos y llegando a acuerdos que sirvan para motivar a jóvenes y a los que ya tengamos experiencia en la organización.